Argos TV presenta Si le molesta pero no puede contradecirlo sin recurrir al uso de falacias, argumentos en contra de mi persona o acusaciones que no puede sostener, como por ejemplo, que estoy mintiendo pero sin decir cómo, con argumentos contundentes y no con retórica. Entonces es un buen momento para escuchar y sobre todo pensar por qué está permitiendo que otras personas piensen o decidan por usted y que le armen con frases prefabricadas que más bien responden a una estrategia propagandística que se desmorona frente a la primera pregunta o al mostrar datos duros. Pero si a pesar de lo que acabo de decir es incapaz de mantener una postura crítica y prefiere recurrir al autoengaño, me gustaría recomendarle que deje de ver este video. No va dirigido a quienes ya han decidido dejar de pensar y aceptar como real todo lo que venga del presidente López. Mis videos tratan siempre sobre fraudes, estafas, mentiras, engaños o malas interpretaciones de la realidad y siempre tienen también dos objetivos. Evitar caer en estas trampas y luego, si es posible, aprender algo nuevo. Por lo general, pongo como tema algo popularmente conocido, luego le ofrezco una explicación racional y al final, alguna moraleja. Así que este caso en particular, fácil de entender y muy actual, podría ayudarnos a comprender cómo está funcionando el actual gobierno y luego encender las alertas. Cuando alguien en repetidas ocasiones intenta mentirnos, no lo hace por mero accidente. La mentira, por lo general, busca una recompensa, un privilegio o muestra una patología y esta negación, estas imprecisiones, omisiones, excusas o constante lluvia de razonamientos distorsionados debería prender nuestros focos rojos. Y esto no es menos cierto en la política. La política en nuestro tiempo quizá debería entenderse como un proceso que permite a la sociedad organizarse efectivamente. Pero, del otro lado, siguen existiendo individuos que lo ven como un medio para volverse impunes, prestigiosos o poderosos, entorpeciendo la administración pública que, al fin y al cabo, debería ser el fin, creo yo. Y en la administración de la llamada cuarta transformación, esto es evidente. Una y otra vez, en un show de televisión disfrazado de conferencia de prensa, se ofrecen cifras optimistas, datos inexactos, se lanzan acusaciones sin fundamentos y se rinde culto sobre todo a la figura presidencial. Esto es propaganda, no información útil o verídica y satura las comunicaciones porque se dan una detrás de otra. Y el problema de la información falsa es que no requiere de mucho tiempo. Una noticia falsa puede improvisarse, pero desmentir esa noticia puede llevar mucho tiempo. Algunas pueden llevar días, meses o incluso, sin exagerar, algunas pueden llegar a tardar años en ser desmentidas. Para ejemplo, el que nos trajo aquí, ¿no es la primera vez que un personaje fuera de lugar, podríamos decir, aparece para adular espontáneamente al presidente López? Y en cada ocasión, vaya que pena, se ha notado muy bien dónde y cómo ha sido planificado. Y al día de ayer no fue la excepción. Una persona que dijo ser un periodista coreano, se presentó a la conferencia matutina del presidente y pidió la palabra. Los dos, entonces. Yo escuché muy bien el plan de guardia nacional, es muy buen y para la paz de seguridad. Mucho gusto, señor presidente. Yo soy Eun-sung Choi, vengo de Corea del Sur. Yo soy periodista de la revista Tomorrow y para jóvenes a los coreanos. Y nos gusta mucho México y su presidente. Yo viví cubrir la conferencia de prensa y la rota de IJF, Campamento Mundial, en total 15.000 jóvenes en Arena Ciudad de México y Universidad Justo Sierras. En paso a la que usted dijo acerca de los jóvenes y cultura y los valores. Por eso yo quiero escuchar su visión de los jóvenes. Y además del 15 al 16 de agosto, el líder mundial de la juventud viene a México y desea un encuentro con usted. Tal vez no se comprende muy bien lo que dice, pero asegura que trabaja para la revista coreana Tomorrow. Dice que admira la decisión de crear la Guardia Nacional. Y le pide que amplíe un poco más la información sobre su programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Al parecer, le parece importante porque el líder de la juventud en Corea va a estar en México. También nos dice que van a reunirse en la Universidad Justo Sierra y luego en la Arena México entre el 15 y el 16 de agosto. Y habla de valores, algo que enseguida captó mi atención. Sobre todo cuando hizo la petición de que se reuniera con un misterioso representante de la juventud llamado Dr. Oxuparck. Al cuello, obviamente, lleva su identificación. Y por cierto, no es de periodista, sino de invitado. Es decir, que alguien lo invitó a Palacio Nacional. Ahora, vayamos por partes. Primero, hablemos de la revista Tomorrow. La revista Tomorrow supuestamente existe. Según los sitios del Dr. Oxuparck, se imprime, aunque no logré encontrar imágenes de buena resolución o con una portada legible, ni siquiera en sus propios sitios. Supuestamente es una revista impresa, pero le pertenece a una universidad cristiana de la misma organización. El Dr. Oxuparck, como pueden imaginar, es en realidad un pastor evangélico coreano, otra vez. Y efectivamente, viene a México al Congreso de Líderes Cristianos. También es cierto que se reunirán en la Universidad Justo Sierra. Según la página Iglesia Buenas Nuevas Ciudad de México, esto será del 15 al 17 de agosto. Se reunirá, dice ahí, con los jóvenes en el auditorio de esa universidad. Y aperturarán las actividades con la cantata navideña del coro Gracias en la Arena Ciudad de México, el día 15 de agosto. O sea, mañana. Si ustedes quieren ir a celebrar con la izquierda juarista y progresista, ya saben dónde encontrarlos. También va a haber alabanzas y oraciones. Pero, fuera de broma, provoca escalofrío pensar por qué le sugirieron alabar a la Guardia Nacional. Obviamente, no eligieron eso por tratarse un coreano. Corea, Corea del Sur, ahora, o Corea del Sur y Corea del Norte, fue dividida, en realidad, por la izquierda comunista. Saben lo nefasto que puede ser un gobierno centralizado, con un ejército represivo y un líder mesiánico. Más bien, le dieron ese speech porque les interesa que la gente crea que la Guardia Nacional es una buena opción. Lo mismo con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y sí, es seguro que los creyentes de la Cuarta Transformación prefieran creer que esa persona fue un espontáneo que llegó por su cuenta. Y si alguien en el gobierno lo sugiere así, se los dice, se lo van a creer también. Basta con ver lo fácil que cayeron en el optimismo irracional cuando vieron a un coreano decir que era periodista. Y que él, lo mismo que los jóvenes de Corea, admiraban a López Obrador. Los de Corea del Norte, tal vez. Espero que el video les haya gustado, si es así recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que sabernos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.